Hola, si. Hola, mucho gusto, sir. ¿Cómo me lo puedes dar? Pues veníamos con un solarcito ya. Ok, pásale a mi cocina y yo le puedo dar toda la información. ¿Cómo lo siento, sir? Muchas gracias, muchas gracias, mi amor. A ver, explíquenme cómo están los solares, señor. Ok, sí, sir. El enganche 950 que tiene que ser maniador y ya viene con todos los servicios, que es el agua, la luz y el enganche y ya viene con el caos. Ah, claro que sí, mija. Pues voy a querer uno. ¿Tiene que ser maniador, sir? ¿Cómo, mija? Sí, maniador. No sé si conmigo no anda la hambre, nomás es por el lleno de tripos, pero la hambre no. No, tiene que ser maniador. Ah, bueno, pues vamos y lo compramos. Ok. ¿Me acompaña? No, no puedo, sir. ¿Por qué, mija? Me regañan. ¿Cómo que te pegan, mija? Sí, sir, tengo novio. Ah, no sabes quién soy yo, qué. ¿Soy yo? ¿El Caca? No, ¿qué quieres, mija? Más que a veces me pega el Stare. No, 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 no. Y se me va al aire también. ¿Qué onda, mija? Y te compro un solar. Bueno, dos solares. ¿Eh? Y te iba a ver al grupo firme también. Digo, algo con frontera. Porque me hubo querido. Me equivoqué. Bueno, si son dos, sí. Deja de ir a preguntar. Ah, dale, pregúntale. Ay, ay, ay. Ay, ay. no, 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 no. Ay, me iba a roncar. Desvirulando esta cosa. Bueno, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy Cornelio, el novio de la muchacha, el aceitero. ¿Y tú quién eres, animal? ¿Por qué estás contestando de ahí del teléfono de mi novia? ¿A cuál novio? ¿Quién soy yo? Pues yo soy el novio de ahí, hombre. ¿Qué tienes que estar hablando ahí? Ya no me estás hablando. ¿Cuál novio de la muchacha? El único novio soy yo, hombre. Nos vamos a ir a ver al grupo frontera, hombre Usted sigue jalando los aceites, si no está fregando Sáquese arriba, vale, vale ¿Alguien me habló? No, mija, no, 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 nadie me habló Estaba, estaba, estaba viendo Te veo con lo que está bonito Ok, sí, sí me dejaron ir Sí me dejaron ir Ahora, mija, este, pues vámonos A ver, al grupo y a los hogares Ahí, ahí nos dejamos, ven Ahí nos dejamos, ven Cuando se borroquen el sapo No, 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 no